Racha el León Gora Ecuador, Gora Lazarte, Gora Senegal, Gora Rochapea, Gora Chorri Conexión He volado a las estrellas pa' hablar con almas bellas, de muertos buenos, escucho lo que dicen, el cielo es infinito, me haces falta, ellos ríen con lo que hago, con lo que cuento, balada de gente, cantando y bailando, madres, abuelas, niñas, niños, me llevan las alas de la palabra rimada, cómo hablar de mamá África, si no la he visto. Si queremos que nos ayudara, es un abrazo. Hay una franja siniestra, es de barcos que escaparcan africanos, Se suicidanos, callanos, amor y alcohol entre ellos Tumba de caballeros, machetes, gorros, mecheros, maderos Mi cabeza da vueltas y recuerdo los encuentros El mundo se paraba, yo nerviosa y tú tan guapo negro Y tus miradas de aquel febrero, quiero olvidarlas Y no puedo Conexión Senegal, Boban Polona Con la muy diferente cultura sin ignorancia Conexión Viric, Paco, Chula, Potra Hay que bailar con ritmo vasco-africano Conexión Senegal, Boban Polona Con la muy diferente cultura sin ignorancia Conexión Viric, Paco, Chula, Potra Hay que bailar con ritmo vasco-africano Maldita Europa de reyes y papa Que mata niños, envenena agua La más lista muerta por dentro Hormigón, teorías, monumentos A la mierda, la elegancia, la corrección política La pollas, no fue el filo de tu puto rasero ¿Por qué los castigáis? ¿Por qué nacieron lejos? Quiero que todos y todas bailemos como ellas y ellos Maldita Europa de reyes y la corrección de la corrección de la corrección de la corrección? Maldita Europa de reyes y la corrección de la corrección de la corrección de la corrección? Maldita Europa de reyes y la corrección de la corrección de la corrección? Perros de presa, conexión Senegal, Boban, Polona Con amor, diferente cultura, sin ignorancia Conexión Dirig, Paco, Chula, Potra Hay que bailar con ritmo vasco-africano Conexión Senegal, Boban, Polona Con amor, diferente cultura, sin ignorancia Conexión Dirig, Paco, Chula, Potra Hay que bailar con ritmo vasco-africano Hey Paco, en todos los mundos hay plazas Este es el rap que te hace bailar Chula, Potra, Pombo, Clap Conexión, Riman, Poetry Saltando la valla en la barrería de acá Conexión Fini, Le Pen, Nice Give me 5% Love and unity, Conexión I'm a sister, it's your time Soldarity, no one fight in the world Tu mierda racista No creciste en el lugar donde yo lo hice De allí salías con carácter La chopera, mi casa, mi escuela Tu problema es una célula Tu neurona está seca Metieron tu cerebro en una doquín En casa y en la bolera Al apretarlo te dejaron el coeficiente de una meba Manejas el buga de las verdades Absolutas por la ruta del miedo Racista de mierda Conexión Fini, Le Pen, Nice Give me 5% Love and unity, Conexión I'm a sister, it's your time Soldarity, no one fight in the world Conexión Fini, Le Pen, Nice Give me 5% Love and unity, Conexión I'm a sister, it's your time Soldarity, no one fight in the world Si me diera su amor lo escondería en el espacio infinito que llevo en mi pecho Lo extendería por mi selva, sábanas desiertos como la hierba que comen las bestias Del amor que te tengo Te lleve el mejor viento Te traigo a casa Devolver lo que robaste ese invierno Soy indígena de pueblo europeo Conocí a África en un patio de la rocha En una plaza de lo viejo Conexión Y bueno, hemos querido traer aquí los ritmos más calientes Porque afuera hace frío y porque a veces en los corazones cuesta calentar Y bueno, dedico esta canción a todas las mujeres que hay aquí Mayores, pequeñas, todas bellísimas, diosas Y es un reggaetón Y es para que mováis vuestros preciosos culos de vascas Porque la revolución está en el culo Deberíamos aprender de las africanas y de las ecuatorianas a moverlo Antes he dicho, levantáis, pero no se ha levantado ninguna A ver si sois más valientes las de la segunda sesión Vamos a darle Estefani Poderosa porque hago el territorio mío Andando por las calles con sol y frío Cada vez más lista, más bestia Cada vez me enfado menos en los juegos de ego De mierda poderosa, sin ambición, nadando en la obsesión Mi corazón quemó ruedas sin cinturón Mi tiempo es mío y el tiempo es oro No he conocido ningún decoro Y hay tantos asuntos imbéciles en la tierra Tiro lo que no sirve Ando suelta, ni funcionaria, ni terrorista Vivo de casa, la plaza tranquila Rompiendo la cuarta pared me como al público Al chato, cosa pa'l rap La reina del disgusto Por las buenas y las malas No olvidad ninguna, ninguno Cuanta gracia de cara y de culo poderosa Tengo peridoles Sin cadenas Por la arena Mis poemas Por cambiar odio en amor me subí al escenario Y mi poder me saca en el telediario Discurso propio desde la cuna Rock gracias aplausos a diario No tengo miedo porque no me comparo No vivo con la envidia a mi lado Mucho cuidado con lo que digo Poco cuidado con lo que hago Poderosa en mi camino Yo la que manejaba Destino seguro que me nace del alma Se va desplegando alzando al cielo la mirada Y los tres ardiendo, hundiéndose en la lava Conciencia y elocuencia Armas de mi ciencia Política, letras Y así cabalgo el barrio por mis tetas Chula de alias De nombre Julieta Poderosa Tengo peridoles Sin cadenas Por las venas Mis poemas Cuando saco una jarra fría de la nevera Abro la lata más barata de la tienda La echo, suena la cerveza Y me siento millonaria, mi pobreza Tanta energía en la furia controlada Tomando esto en la soledad De la casa, atendiendo a lo tuyo Llegará No hay prisa para esto Ten calma, hermana Vomito versos intensos Porque para esto nací Y sin pensarlo ¿Se acuerdan de mí? La gente por la calle Dando a chuchones Me dices caña en tus canciones Para rarra de fundamento Rimando las cosas Cambiando el universo Práctica anarquista Con espíritu animista La vida es un circo Yo payasa en la pista poderosa Tengo peridoles Sin cadenas Sin cadenas Sin cadenas Por las venas Mis poemas Estoy pa' perturbarlo Polizones los momentos macabros Del aparato japo a tus sesos Que culpa tengo Que se note cuando llego Que no me dé vergüenza Nada Que me sobren las palabras Que con esta boquita Dispare tantas balas Que con este cerebro Haga mis ganas A mí no me piensan Yo genero pensamiento Antisistema y contra el viento Incorrecta Gamberra Me sale solo Sin pose real Rapera Es la chula puta Paseándose arriba Y abajo Controlando la carrera Quien llega Quien agela La mejor Cuando el caos salvaje Perrea Perrea Poderosa Tengo peridoles Sin cadenas Por las venas Mis poemas Poderosa Sin cadenas Por las venas Mis poemas Poderosa Poderosa Pero como os podéis aguantar Sin bailar Poderosa 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 Es que ricasco Surya reta negatí Vuelvete loca Estefani Poderosa Poderosa Music is no competition Music, music Music Que no hay de competition Music Poderosa Poderosa Nenga bari dole Du matad de chole Ami ma e du ne warai Chau liberé Sans aluzini Fong ni pegué Poderosa Sin cadenas Sin cadenas Sin cadenas Por las venas Mis poemas Plea Te go Maite Say tu Muah Aplausos 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 Poderosa